Mariana, sí, 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 me voy a morir porque vos me dejéis, a la verga, cuidado, no jodas, Mariana, por Dios, ay, busqué una ambulancia que el isleño se está ahogando, ay, 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 se está ahogando, no jodas, sí, me voy a morir porque vos me dejéis, Mariana, por favor, Mariana, señorita, que culito, por Dios, Mariana, el mundo sigue, el mundo da vuelta, yo estoy soltero, me busco otro culo y ya estoy, te olvido, a la verga, sí, cuidado, ve, te voy a agradecer que no me, no me llames mal y me molestes, recogerme la ropa que yo ahorita paso por ahí, ando taxiando, Dale que voy a poner una maldita música para que me alegre la vida, cuidado, no jodas, de esa verga, chico, ah, sí, cuidado, me voy a morir, esa verga Mardita, es esa, si ni estás vendido ahí, no jodas Mariana